Tendrían que ser seres medianamente de más o menos nuestro tamaño, por así decir porque no podrían ser microscópicamente vivibles, o sea Marvel y el mundo cuántico según lo que sabemos, pero ya hemos hablado de que podrían tener otra forma, o sea, que no sabemos qué es la vida, entonces ya hemos especulado de que puedan tener otra forma, otro estado de la materia hay novela súper interesante de Fred Hoyle en la que propone una nube de gas que tiene inteligencia, que pasa cerca de la tierra hay una película que se llama Arrival que no la he visto porque dicen que tiene otra concepción del tiempo hay, o sea, realmente hay muchas posibilidades fuera de nuestros conceptos preestablecidos Lo desconocido es una producción de Playground Originals para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español conducción Ofelia Pastrana idea y dirección Matías Sinay, producción Daniel Piedra, producción ejecutiva Tomás Di Pietro Qué fácil es dar por alto la serendipia de nuestra existencia vivimos en esta realidad porque esta realidad se creó para que la vivamos cada decisión cada situación, cada historia todo eso nos formó y formará en este podcast cada episodio trae una mesa de destacadas personas especialistas en diversas áreas y nos vamos a embarcar en la complicada y divertida tarea de ponderar una pregunta acerca de la experiencia humana Yo soy su host, Ofelia Pastrana la explicatriz Bienvenides a lo desconocido Un mar de posibilidades Hoy vamos a confrontar el siguiente dilema ¿Qué pasará cuando finalmente tengamos contacto con extraterrestres? Y para esto nos acompaña nada más y nada menos que Javier Santaolalla físico, ingeniero, doctor en física de partículas y vulgar científico español ha trabajado en el Centro Nacional de Estudios Espaciales en Francia, el CIEMAT y la Organización Europea para la Investigación Nuclear donde formó parte del equipo que descubrió el bosón de Higgs o sea, trabajó con la partícula de Dios Esta temporada de lo desconocido es una idea original de Playground en exclusiva para Podimo la principal plataforma de podcast y audolibros en español y hoy vamos a hablar exactamente de eso ¿Qué va a pasar cuando finalmente tengamos contacto con extraterrestres? Hola Javier, gracias por venir a responder mis raras preguntas Vamos a salir de aquí con crisis existenciales Un poco, ¿eh? Como lo estabas planteando yo digo, esta noche a ver quién duerme Hay que definir tanto para poder enfrentar esta pregunta porque justo es el cuando finalmente tengamos contacto gracias Playground por proponer la pregunta sí, ¿no? esto va a pasar y del otro lado es con extraterrestres la mera definición de que es una supongo que decir persona extraterrestre ya es complejo Bueno, primero yo no tengo tan claro qué vaya a ocurrir y es una cosa que podemos hablar largo y tendido y luego sí cuando ocurra si es que ocurre pues habrá que sacar pues mucho ingenio porque hay muchas cosas que obviamos de la comunicación que luego cuando se tienen que trasladar a algo fuera de nuestro planeta pues ya nos dejan de ser tan obvias por ejemplo pues obviamente el idioma eso fue para empezar y luego incluso el mecanismo estamos acostumbrados a claro, somos muy antropocéntricos nos creemos que todo tiene que ser a lo humano sí, claro de hecho, los aliens en televisión son muy humanoides y piensan como humano razonan como humano se comunican como humano y me refiero a eso por ejemplo que usen señales de radio que usen voz se pueden comunicar por otras muchas vías y además que existan de algún modo que podamos entender ¿no? ya poniéndonos muy filosófiques acerca de qué conforma un ser en últimas también ver que una o sea, pueden ser seres fluidos ¿no? sí, hay que ser muy humilde con respecto a la vida y es que la vida tiene un gran problema y es que no sabemos definirla bien porque solo conocemos un tipo claro entonces la forma de proceder científica consiste en ver muchos fenómenos repetidos sacar patrones que te permitan sacar una definición si ves muchas aves pues dices bueno, las aves tienen alas tienen plumas tienen pico claro si hay mucho algo pues mira, la electricidad la electricidad está porque lo he visto mil veces pero ¿cómo defines algo que solo has visto una vez? y esto es algo que la gente se olvida porque claro vemos un orangután vemos una hormiga y vemos una meba y nos pensamos que son completamente distintos pero realmente es la misma vida es el mismo patrón biológico y por lo tanto solo conocemos una forma de crear vida claro que además también vale la pena para poder aclarar que es una persona extraterrestre ya dije persona hay que considerar que por ejemplo nuestros cuerpos están hechos alrededor de nuestro ambiente nuestros ojos distinguen justo la capacidad electromagnética de recibir la energía que se recibe mayoritariamente del sol por consecuencia los colores que vemos son los que rodean lo que sea que el sol está emitiendo si alguien viene si alguien viene de un sistema solar donde el sol bueno su sol o sea su estrella central sea un poco más vieja o joven es posible que vean otros colores lo cual me despierta todo tipo raras dudas porque si llega alguien cuyos sistemas visuales llamémosle ojos vean por ejemplo espacios ultravioleta y demás que pasiven muchas cosas nuestras transparentes o sea realmente el fenómeno de la visión por fijar uno de ellos porque podemos hablar de cualquier sentido incluso hay gente hay animales que tienen mucho más sentido más allá de los humanos pero incluso ya centrándonos en la visión hay animales que ven cosas que hay una langosta que ve todo el espectro de la electromagnética es una cosa súper súper loca no sé el nombre de la langosta la buscaré luego la pondré en Twitter pero que es un animal que demuestra lo limitados que somos y las capacidades que podría tener un ser que se crea en otras circunstancias entonces en otro planeta sería muy normal que haya plantas azules porque el verde es un claro reflejo de la radiación que recibimos o cosas que no podemos ver como dices tú la gente piensa que los aliens son seres hiper inteligentes súper avanzados mega fuertes y súper capaces que van a venir a conquistarnos y eso yo creo que refleja más un poco de un miedo de la colonización o una historicidad hasta del castigo moralino somos horribles entonces que venga alguien que vengan los adultos a castigarnos y lo reflejan en las historias de llegaron los aliens a maltratarnos que no es necesariamente el caso en esta gran poesía de nuestra generación Transformers vienen a nuestro planeta me estoy burlando vienen a nuestro planeta y ni siquiera negocian bien con los seres humanos como que llegan estos aliens literal a hacer sus cosas y casi casi que les vale gorro lo que los seres humanos hacen o hacemos y es muy posible que eso pase también por eso digo que de mediana inteligencia porque la otra cosa que no podemos dar por hecho es que sean más inteligentes sí bueno y además bajo que definición de inteligencia aquí pasan muchas cosas lo primero es que si son ellos los que nos contactan seguramente sea porque tengan más inteligencia que nosotros claro y que estén más desarrollados eso es un punto además que no se puede despreciar una cosa que le cuesta un montón a la gente visualizar porque somos muy malos con los números los humanos a mí me cuesta mucho y he hecho mucho esfuerzo para intentar entenderlo son las escalas temporales claro el universo tiene 13.800 millones de años 13.800 ubica el ser humano como ser humano lleva unos 200.000 años de existencia el ser humano tecnológico lleva 50 años entonces ¿qué no puede hacer una civilización si esto ha hecho el ser humano que ha pasado básicamente de estar en la jungla en 80 en 8.000 años 10.000 años 12.000 años 20.000 años ha pasado de estar prácticamente cazando recolectando a mandar un cohete a la luna si lo ha hecho tan solo en 20.000 años que no puede hacer en no sé 100.000 años claro piensas esa escala de tiempo y dices wow 100.000 versos con el ritmo que vamos dentro de 100.000 años ni nos podremos reconocer como especie y no te digo 100.000 años no es nada dentro de las caras cósmicas un millón de años sigue siendo nada 10.000 millones de años nada mil millones de años sigue siendo poco lo cual me gusta mucho que ya es que ni nos podamos reconocer porque también deja la ligera ligera posibilidad hashtag fan de la ciencia ficción de que esos extraterrestres sean seres antes prehumanos pero todavía seres de una vieja civilización que eso es posible si lo piensas con el suficiente tiempo bien que pudo haber existido una civilización de nuestras capacidades actuales y se hubiera borrado todo en que te da mil años perdón mil millones de años en la tierra que es posible y luego se volvió a formar y no hay vestigios entonces capaz si salieron investigaron y están volviendo y ahora y estos quienes son sí, sí, efectivamente de hecho se llama paradoja de Fermi a esta presunta paradoja en la que se supone que tiene que haber inteligencia extraterrestre y no se encuentra y una de las posibilidades es que estemos decalados en el tiempo pues que hayan surgido civilizaciones extraterrestres ya digo el tiempo es que es tan grande cuando lo miras a escalas cósmicas que nos cuesta ni siquiera imaginar lo que pudo haber pasado hace mil millones de años pero han podido pasar millones de cosas hace mil millones de años y estamos aquí nosotros estamos solos en el universo y a lo mejor pues sin ir más lejos en Marte que haya habido algo es verdad a mí me gusta pensar que algún día vamos a llegar a un planeta post Marte ¿sabes? todavía en el sistema solar y de repente alguien va a encontrar como una caja fuerte y dice oh, y eran los dinosaurios ¿sabes? no sé y está escondido todo el secreto ajá, exacto que viajaron en su momento y ya no queda recuerdo alguno de cómo le habrán hecho pero en eso la verdad es que sí hay mucha gente que le tiene mucho miedo a la llegada de los extraterrestres por motivos muy terrenales ¿no? pero yo creo que hay muchas cosas que definitivamente van a suceder hay gente esto es real hay gente que asume que cuando llegan los aliens ahora sí se acabó la religión ¿no? es como ya ya no pueden sostenerlo pero ahí donde lo ves y esto es real hace nada vi a un teólogo católico discutir en un espacio público cómo los aliens son católicos o sea no lo deja a duda dice lo son no más que nacieron muy lejos de su mesías como los mexicanos que nacieron teniendo la gana exacto sí entonces de venir a la tierra la verdad es que vendrían buscando al salvador y entonces procede a hablar de cómo más que los porque también es este cuento que los ángeles son aliens pero más bien serían seres que vendrían a la tierra buscando las iglesias la salvación el nuevo éxodo de repente se abre el mar muerto y si lo piensas es un pues mira si es posible si le damos espacio a mí parece un poco revolado pero pues bueno la mente abierta y pensar un poco que nunca sabríamos a qué vendrían de venir o por qué nos contactan sí tengo que decirte una cosa al respecto yo estudio en colegio religioso desde chiquitito a todos los niveles se hablaba de los aliens en ese entonces te imaginas hoy clase de aliens exacto la primera el resto el credo según el próximo centauri no no pues lo que sí tenía que advertirte es que en la religión pasa algo muy diferente a lo que suele pasar en ciencia en ciencia hay mucho consenso es una buena advertencia en ciencia hay mucho consenso y es muy raro que te encuentres un científico que diga que el cambio climático no existe y otro que te diga que sí puede ocurrir pero es muy raro porque se gira en torno al consenso y el consenso en base a los datos sin embargo la religión te encuentras que es mucho más abierta claro te puedes encontrar un religioso que diga eso y otro que diga lo contrario de hecho hay religiosos que creen en el génesis literal y creacionistas ajá y luego está el otro espectro que religiosos que te dicen que no no ocurrió la evolución es una realidad pero te encuentras en medio de todo o sea los más transigentes los más intransigentes los que van en contra del uso preservativo los que son más liberales es mucho más abierto que posiblemente cualquier otro aspecto la política o sea realmente ellos son muy abiertos entonces eso dice un sacerdote yo ya hablé con otro que me decía que si realmente se encuentra extraterrestre habría que sentarse a debatir sería un momento de sentémonos a hablar qué difícil que es imaginarse todo este escenario curiosamente tenemos presentes históricos porque para fines prácticos o justo esto de la investigación global de 1400 nos da una sociedad que ya se encontró con gente con la cual no se podía comunicar y de muchos modos sigue sucediendo hoy no más que en ese entonces era salvajemente distante la comunicación de lo que sucedía en Europa con lo que sucedía por fuera y bien que puedes decir lo mismo que no China Japón con estas zonas como que tenía estas capacidades de transporte que otros lugares no y entonces podríamos decir que medianamente sabemos cómo van a reaccionar algunos seres humanos la verdad y aún así siento que hay gente que espera de los aliens muchas cosas que ni tienen ni traen bueno Don Lucap has visto sí exacto sí además capaz si no lo creen son el gobierno disfrazados no ese disfraz no existe sí bueno desde luego que el fenómeno marciano viene desde muy atrás y eso ha permitido generar muchísimo tipo de ideas preconcebidas claro y también mucha fantasía al respecto luego pues obviamente Hollywood ha ayudado y realmente ha habido muchas fases en la evolución de lo que uno piensa que es un alien pero durante mucho tiempo se pensaba que la Marte estaba poblado de extraterrestres claro se llaman marcianos por eso es verdad tienes toda la razón porque viene de Marte sí soy fan de Marvel y tuvo un genuino momento de así de cerebro explotado pensando en y si son infinitamente pequeños porque en Marvel se habla acerca de estos mundos universos del espacio cuántico que evidentemente es ciencia ficción esto sí es más ciencia ficción que las ciencias ficciones que conocemos está un poco sacada de atrás de la oreja porque así es Marvel pero ¿podría existir algo así? o sea quiero una pregunta yo muchas cosas no sé responderlas y cuando no sé responderlo me recurro a lo que he leído bueno hay un libro muy interesante de Schrödinger que es la vida wow claro ok y ahí básicamente dice que tenemos el tamaño perfecto claro porque si fueran muchos si fueran más pequeños pasen varias cosas la primera es que sería muy complicado generar sistemas complejos con pocos elementos que puedan crear conciencia o razón pero aparte empiezan a tener mucha cabida los efectos cuánticos y ahí ya pues se separa toda la biología claro o sea tenemos un tamaño muy bueno porque es suficientemente grande como para que el conjunto de partículas generen muchas combinaciones que den lugar a fenómenos físicos muy complejos entre la termodinámica la teoría como la estabilidad de energías en general y para que los efectos cuánticos no sean tan patentes y se pueda tener un organismo que sea unas reglas newtonianas digamos y luego si fuéramos mucho más grandes si fuera la pregunta y si somos mucho más grandes pues también hay muchos problemas hay varios libros sobre biología que he leído que tenemos el tamaño perfecto si fuéramos más grandes serían más torpes si fuéramos más pequeños también tenemos razonablemente un tamaño que esperaríamos de un ser inteligente ¿te gustaría que llegaran con algo los aliens? ¿como que lo has pensado alguna vez? ¿como que? un cake ajá hola traje pastel feliz cumpleaños si algún alien me escucha que me gusta a mí el de el partido de fresa ok perfecto aliens que escuchen esto sí porque además esperemos que alguien transmita esto por algún espacio electromagnético para que llegue ya se está haciendo se están viando así que que lo reciban pues mira oh conoces a Micho Kaku supongo sí hace poco tuve la oportunidad de entrevistarlo en el auditorio nacional oh wow durante 10 mil personas oh bueno claro ya ha sido tocado por un alien del futuro es muy humano creo que tiene tres partos exacto es una de mis sospechas porque interactúe con él y creo que si es posible si es posible y ves que habló mucho que como bueno él hablaba sabes que tiene una trilogía creo que sobre el futuro el futuro de la mente el futuro de la humanidad y el futuro de la ciencia de la física bueno él está trabajando mucho de modo futurologo intentando predecir cómo va a ser el futuro de la humanidad y demás cosas y en ese aspecto pues obviamente toca el tema alienígena lo tocó muy ligeramente pero bueno será el momento de sacarlo yo ahora en la entrevista porque yo además sé que ha ido congresos de ovnis sé que cada vez que hay un mínimo rumor exige al gobierno aquella claridad o sea él es defensor del fenómeno ovni sí claro que de paso nomás por dejarlo en dicho ovni es de objeto volador identificado que es muy diferente a llegar a alienígenas ovni es algo estalla río yo no sé qué es sí pero él él tiene firmes sospechas de que esos ovnis son tecnología diferente a la que el ser humano puede alcanzar actualmente sí claro te lo pregunté me dijo ¿qué le dirías tú si te cruzas con un o sea si tuvieras la posibilidad de claro de hablar con un alien y que dice lo primero que dijo bueno se supone que serán tecnológicamente mucho superiores a nosotros y tanto él en su libro también denota que la humanidad tiene un verdadero problema actual es que estamos en una especie de transición del humano cavernícola al humano al poshumano claro y en esa transición como que todavía estamos muy guiados por nuestros instintos por luchas tribales por territorialidad un conjunto de cosas que todavía reflejan nuestra biología conflictiva pero tenemos todavía la razón por ahí que nos salva de sucumbir ante nosotros mismos entonces básicamente estamos en esa fase en la que si conseguimos no sucumbir ahora pues pasaremos a una fase en la que supuestamente la civilización será mucho más evolucionada no solo en cuanto a individualmente personas más razonables sino colectivamente mucho más cohesionados sí claro sí entonces la pregunta que le haría sería ¿cómo consiguieron esa fase? ¿cómo consiguieron escapar de ese agujero negro de la autodestrucción debido a los conflictos propios de una civilización que está en expansión una expansión claro sí total de acuerdo qué bonito cómo conseguir la paz entre todos imagínate eso ya no lo solucionamos como seres humanos ya que los aliens nos digan y nos digan ustedes que saben joder vienen aquí a hacer pirámide que vengan también sí claro el cuento de las pirámides que dicen sí que dicen además se supone que las pirámides lo hicieron los aliens o hay este cuento de los astronautas que es ancestrales que hay pistas y demás me gustaría hacerte una pregunta imagínate que está entonces uno de los grandes del telescopio un gran telescopista chileno de repente dice acabo de observar que viene una nave es alien ya lo confirmé porque está emitiendo no sé qué y luego diría hueón exacto aquí están los aliens exacto lo acabo de mencionar es noticia todavía le falta tiempo para llegar porque viene se vive de lejos y toca sentar un equipo de trabajo para tratar de solucionar y cómo nos vamos a comunicar tú estás en ese equipo de trabajo ¿qué se te ocurriría? qué presión me ha metido ahora de repente qué responsabilidad vienen los aliens se llamará Bruce Willis exacto aviéntale una bomba no la propuesta de Javier el pobre está muy mal físicamente hay que buscar un relevo a Bruce Willis exacto total sí no pues yo soy muy fan de estos temas él le dio mucho y en parte él le dio mucho a Calzán y él fue un entusiasta y un gran trabajador de este aspecto de hecho bueno se han desarrollado ya lenguajes para no sé has visto película Contact he visto película Contact sí tengo tatuajes de Calzán pero cuéntame tú sí lo que te quería decir es que ya hay lenguajes se ha hecho un trabajo ya de varias décadas de en qué consiste la inteligencia en qué consiste la comunicación cómo son los lenguajes de comunicación cómo podría ser un lenguaje si sabe que el mejor lenguaje para comunicarse serían las matemáticas porque es algo universal que no depende de la cultura está más allá de los patrones culturales y sobrevive a cualquier idiosincrasia local entonces es el el mecanismo lógico para comunicarse ahí hay un idioma extraterrestre que se llama lincos wow espera cuéntame más de esto sí es súper interesante bueno realmente más que un lenguaje es una metodología de comunicación es decir bueno no tenemos nada en común sí bueno tenemos en común las matemáticas sabemos contar claro vamos a empezar a contar yo te mando bips de forma que cuentes y tú vas a entender que estoy contando bueno esto estoy contando qué bonito vale pues después de contar vamos a empezar con las reglas lógicas pues ya sabes lo que es 1, 2, 3, 4, 5 vamos a decir que 2 es menor que 5 vamos a decir que 3 más 2 es igual a 5 claro empiezas con las reglas lógicas y con eso realmente es muy bonito porque bueno un ordenador funciona con puertas lógicas y con mayores menores así y no cosas de estas consigues construir todo un bueno Minecraft exacto si podrías programar aliens es lo que estás diciendo sí que quiero decir que con las unidades la unidad básica de la comprensión es la lógica claro y con la lógica pues crear cualquier cosa entonces de ahí salía todo luego también está el mensaje de adhesivo no sé si conoces pero también lo desarrollaron pues Sagan, Drake y toda esa generación y básicamente es de nuevo usando números primos y propiedades matemáticas sí claro consiguen enviar primero una leyenda con la cual aprendes a sumar básicamente luego empiezan a mandar números luego los números se asocian a moléculas de la tabla periódica o sea átomos de la tabla periódica que también son universales y de ahí construyes toda una comprensión de qué es el ser humano o sea realmente ya hay mecanismos ya hay gente muy inteligente que lo ha pensado y ha encontrado soluciones súper interesantes sí querían encontrar a Daniels en los 70's o sea yo creo que sí están pensando en la genuina posibilidad de que algo iba a pasar con toda esta investigación no solo eso es muy bonito echar mano de la historia recurrir al pasado y entender de dónde venimos y que lo que pasó en la generación de los 70's es un reflejo de lo que había pasado en las generaciones anteriores en el siglo hace más de 150 años por ahí no sé si conoces a Giovanni Schiaparelli un astrónomo italiano observaba Marte y observó canales en Marte y dijo ya claro no él no él escribió que había cerrado canales pero al inglés se transformó en vez de traducirse como channels se transformó se tradujo como canales ah wow ok eso lo leyó un científico Percival Lowell que es el descubridor de Plutón que era un millonario excéntrico y empezó a escribir sobre civilizaciones en Marte incluso llegó a dibujar esos canales imaginó que había rutas de agua que iban de norte a sur porque tenían escasez se montó una película súper loca que acabó todo esto desencadenando en una fiebre de los marcianos desde principios de siglo hasta mitad de siglo verdadera fiebre donde la gente era muy normal decir no he hablado con un marciano o bueno esa es la guerra de los mundos de Wells que hablaba de la llegada o sea hay toda una cultura de la existencia de vida en Marte que no hay que olvidar que todo eso pues arraigó en la juventud por ejemplo de Sagan entonces para Sagan y toda esa generación hablar de extraterrestres era muy normal sí claro de acuerdo y de paso justo en estas sondas extrasolares que ya salieron de nuestro gran espacio cósmico y están perdidas por ahí en el espacio hay unas placas que tienen una propuesta de comunicación hecha alrededor de una distancia atómica que voy a decir Helio me estoy inventando exactamente ya no recuerdo qué dibujo tienen creo que es del hidrógeno anda exacto la línea espectral del hidrógeno exacto no más para decir también entendemos los átomos y a lo mejor sobre eso dar como una forma de esto es el camino y hay un hay un dibujo hermoso de pulsares que son estrellas muy constantes por así es que tienen un flujo de pulso muy medible y muy estándar por así decir que si las logras encontrar por los otros puedes triangular donde está la tierra y es una forma de comunicación es un modo de decirle a alguien el día que descifres esto podrás encontrar dónde está la tierra y por consecuencia en contact hacer una contrapropuesta de los aliens diciéndonos dónde están y entonces es un gran código que no se puede descifrar si alguien piensa en tres dimensiones honestamente respecto a esas placas creo que tiene un símbolo más de mensaje hacia adentro que mensaje hacia afuera ok igual claro ok son los aliens somos nosotros ves otra vez no me refiero y esto es muy importante dices que hemos mandado cosas fuera del sistema solar pero hay que tener en cuenta las escalas ya hablabas de alfa centaurista cuatro años luz es la más cercana a nosotros la más cercana con mucho y aún así con la tecnología actual tardaremos cien mil años en llegar entonces hay una cosa que hay que entender sobre el espacio hemos hablado de las escalas temporales pero no de las escalas espaciales claro de la tierra al sol hay 150 millones de kilómetros el ser humano solo ha recorrido 400 mil kilómetros que es la distancia tierra-sol si tú pones esto en escala o sea si realmente pones pues la tierra es del tamaño de una boliche en una canica una granada sería con la luna estaría un par de centímetros el sol estaría no sé cuántos metros hemos hecho eso es que la siguiente en esta escala la siguiente estrella que es Alfa Centauri estaría pues no sé super fuera de la tierra no lo vería así exacto de hecho de hecho si esto si la tierra es del tamaño de un boliche y el sol está a pocos centímetros la siguiente estrella estaría pues en la luna o sea literal estamos hablando está muy muy verdaderamente muy lejos lo que quiero decir que el espacio es tan 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 pinchemente grande que lanzas una sonda con una placa lo más probable es que nunca jamás nadie la recupere sí claro eso cuando llegue porque va a tardar cientos de miles de años en llegar entonces Carl Sand lo hizo más como como un trabajo de introspección humana claro creo que con mucho sentido poético porque esas placas además luego en el disco de oro incluía voces sonidos del mar para la gente que no sabe qué está pasando entonces estos son los satélites que aventaron dos porque se dio una como coincidencia cósmica que permitía aventarlos o sea nos navegaban con las gravedades de varios planes para encontrar una salida con suficiente velocidad para que puedan salir están perdidas en el espacio no están perdidas se saben dónde están sí de hecho es impresionante que sepan yo a veces a veces cuando veo que dicen de dónde va yo sé exacto pero bueno se sabe dónde están tienen unas baterías radionucleares que les permite que sigan activas décadas después y justo llevan un disco un disco como si fuera un disco de vinil pero en oro mucha gente no lo sabe el oro no es nativo al planeta por eso está en betas al parecer llegó y se formó como si fuera estamos hablando de Evangelion llegaron los aliens y son de oro y no reaccionan con casi nada nada pues en general por eso el oro tiene ese valor es como pasan los años y sigue siendo lo mismo entonces el disco está y la placa también está en oro para que no pase lo que pase siga siendo la misma placa más o menos y tiene grabado usando la tecnología de vinil creo también groups se podría reproducir con un reproductor de vinil sí viene con instrucciones también de cómo usarlo ay guau tiene un reproductor o sea me estoy diciendo que lanzaron toca discos al espacio yo creo que no ok yo aquí bien punk DJ y justo tiene eso voces, saludos tiene datos tiene imágenes sí tiene fórmulas matemáticas ay guau ok tiene como decía saludos del presidente de Estados Unidos ay claro sí por supuesto claro que sí imagínate eso dicen que llegan y preguntan ¿dónde está? quién es el presidente entonces Jimmy Carter y música no sé qué pondrías tú pero que enviarías tú al espacio que pusieron música pues eso desde tribus de África cantando sus cánticos por eso te digo que era un mensaje hacia el interior de la diversidad humana creo que era un mensaje de somos Carl Sagan trabajó mucho el punto azul pálido sí claro trabajó mucho en intentar crear una conciencia planetaria claro y de unidad de la civilización me parece una idea muy bonita creo que todo esto lo que hace es como hostia mira qué bonito qué diversos somos cuántas cosas hacemos cuánto nos parecemos y a la vez cuánto nos diferencia pero en el fondo tenemos una misma raíz y eso yo creo que por eso para mí la potencia del mensaje era más hacia adentro que hacia afuera entonces sí es muy muy poco probable hacer contacto de hecho de ahí el tema de que para que lleguen aliens o nos comuniquemos con aliens la verdad que tiene que ser algo muy alguien tiene que saber dónde existe el otro yo creo sabes como que está pensando lo mismo sí exacto si es por si es por serendipia si es por accidente de wow dos planetas se encontraron que tienen vida ahí yo diría adiós si existe sí ¿me explico? y nos comunicó porque encontrarnos no por accidente yo con lo vasto siempre que es el espacio lo dudo y no solo la probabilidad espacial que es baja también la temporal recuerden que no hay civilización o sea no hay especie que perdure o sea nos pensamos que todo es para siempre cuando sabemos que las especies nacen y mueren es lo normal entonces un rango de validez de una especie de validez de bueno de existencia normal es desde los pocos cientos de miles de años a los pocos millones sí claro y esto dentro de todo el espectro temporal es un parpadeo entonces no hay que olvidar eso también que es muy improbable en el tiempo claro que capaz si nos desaparecemos 10 millones de años después aparecen otras que raro estamos solos exacto si te preocupes no habrá alguien al otro lado y entonces envían y se cruzan las ondas las nuestras con las de ellos o lo que sea todo puede pasar bueno Michoacu también es un fuerte exponente de especulación sobre nuevas tecnologías a lo mejor se comunican con ondas gravitacionales a lo mejor se comunican a través de otra dimensión sí claro eso es verdad si imaginamos con un cavernícola puede ver un ser humano hoy no podrían imaginar el abanico de formas de comunicación que tenemos con respecto a cómo se comunicaban antes claro con señales de humo igual nos puede ver un humano dentro de que no sé si se podrá llamar humano no sabemos qué será dentro de un millón de años ese ser nos puede mirar y decir qué pobrecito es que no se puede ni imaginar de todo lo que está pasando arrancando nomás por lo que duran nuestras vidas versus lo que duran sus vidas no más la percepción de la vida es corta para nosotros es una volada del privilegio a comparación de lo que sucedía con la generación de nuestros bisabuelos y en eso entonces yo creo que como es tan compleja esta comunicación mi escenario que propongo es que tenemos un contacto llega un mensaje de los aliens y dice nomás hola ¿sabes? me explico pero literal está codificado en algún lenguaje que entendemos ¿qué verías tú sucediendo? ¿no? como que yo por ejemplo veo a gente leyendo de ese hola o sea haciendo la religión hola el holaísmo ¿me explico? sí como que colgándose de más ¿no? diciendo leyendo acá un significado súper profundo y ¿no? no sé si tú ves algo en como en este escenario ¿no? sí hay dos cosas que a mí me sirven como referente a lo que podría pasar uno es lo que pasó con el COVID ok no suena oyente ya cuéntanos no pues que se sabía que iba a ocurrir se sabía que tarde o temprano iba a pasar pero no había ningún protocolo ah wow y fue un absoluto desastre o sea realmente ocurrió que una pandemia se extiende ocurren cada 50 años o sea esto no era como ah que no sé dónde venía esto ¿no? o sea esto se sabía que iba a ocurrir tarde o temprano y no había protocolos de ningún tipo ni nacionales ni internacionales fue un desastre con la distribución de las mascarillas de si mascarillas si mascarillas no yo no sé cómo se viva aquí en México pero la comunicación fue un desastre un desastre a nivel local regional nacional no hubo nada que funcionara bien sí claro y luego la comunicación también fue un desastre la desinformación los bulos o sea fue un auténtico despropósito todo se hizo mal y sospecho que ocurriría algo así claro así que a fin de cuentas no hay protocolos nadie lo ha pensado nada un caos total una improvisación absoluta inmediata o sea se improvisaría todo y se iría de las manos se iría de las manos se iría de todo lo que imaginas tú todo eso que has dicho y más entonces no más también por resumir un poco tendrían que ser seres medianamente de más o menos nuestro tamaño por así decir porque no podrían ser este microscópicamente este vivibles o sea Marvel según lo que sabemos claro pero ya hemos hablado de que podrían tener otra forma o sea que no sabemos que es la vida entonces ya hemos especulado de que puedan tener otra forma otro estado de la materia hay novelas súper interesantes de Fred Hoyle en la que propone una nube de gas que tiene inteligencia que pasa cerca de la tierra hay una película que se llama Arrival que no la he visto pero que dicen que tiene otra concepción del tiempo claro o sea realmente hay muchas posibilidades fuera de nuestros conceptos preestablecidos yendo a lo preestablecido a nuestras ideas ya preconcebidas yo te diría que deberían tener nuestro tamaño nuestra forma si más o menos si exacto igual y viven sobre algún fluido o no igual son generados de algún material que no necesariamente son basados en carbono como nosotros pero más o menos si se mantienen hacia nuestro tamaño Asia serían formas de vida que son estables porque si son más grandes o sea si son tamaño cósmico tendrían que literal otra vez Marvel tendrían que consumir planetas o sea no hay nada más allá afuera en el espacio que bueno gas o sea me comí una nebula no pues a lo mejor es que no sabemos nada pero a lo mejor se pueden alimentar de la energía del espacio de la gravedad se pueden alimentar o sea energía hay en muchos sitios se podrían alimentar de la gravedad tienes toda la razón de un agujero negro de la aerosfera pasaron muy cerca y ahí se genera hay una cantidad titánica intercambio de energía y eso capaz de algún modo les alimenta sí es que estamos acostumbrados a alimentar como comer pero al final ves un robot y su alimentación puede ser luz claro es verdad entonces hay muchas formas de energía y posiblemente muchas formas de perpetuarse porque al final que es la vida un sistema que se auto perpetúa y mantiene su estructura en contra de las leyes de la física de la ley de la física no porque nadie va en contra de la ley de la física sí claro pero se perpetúa a base de consumir energía manteniendo el orden interno y en cuanto a la comunicación va por supuesto que tiene que existir algún medio de comunicación sea lo que sea sí o sea es que es difícil definir una forma de vida con la cual vamos a tener comunicación que sea una vida atómica o sea me explico porque bien podría alguien bien hippie decir claro el helio vive ¿me explico? pero por eso es tan importante definir las cosas y es el verdadero problema de esta conversación claro porque no hay una definición de vida pero si te pones serio obviamente rápidamente te das cuenta de que el helio no vive claro porque no tengo definición de vida no existe definición de vida nadie la tiene perfecta ¿alguna vez en todo tu trabajo en este espacio de este lo particular te has sentado a pensar si hay intención en ¿sabes? o sea lo digo porque cuando trabajas con ciencia y ves cosas que dices esto es perfecto ¿sabes? o es tan cercano a la perfección que dices wow o sea esto no será que hay algo ¿sabes? una forma de diseño o sea como que no puede ser que esto encaje con esto sí yo era una persona absolutamente cero espiritual y antirreligiosa digamos sin odiar sin odiar pero pero me he vuelto más espiritual según he aprendido más física porque me he ido dando cuenta de lo especial que es la vida claro de lo especial que es el ser humano y lo especial que es nuestro rincón en el cosmos y a partir de ahí a partir de mirar al cielo ver estrellas entender la grandiosidad del cosmos la grandiosidad de las leyes físicas lo bonito que es que haya una estructura dentro del universo que podamos estudiar a través de las matemáticas cuando vas profundizando en eso y vas viendo como las cosas se cumplen y vas llegando más y más y más en el conocimiento te das cuenta de que de que es una fuente de espiritualidad el conocimiento y ahí empiezas a hacerte preguntas que van más allá del simplemente del bueno pues hay algo más allá o sea empiezas a resonar con ciertas ideas cuando te metes en la mecánica cuántica y entiendes la importancia que puede tener el observador en la medida o sea poco a poco vas viendo cosas que dices tú wow pues a lo mejor es muy simplista el pensamiento de no ya está así es y listo y hay otras cosas que te hacen reflexionar entonces para mí la física una de las cosas más bonitas que me ha traído a mi vida es una pequeña fuente de espiritualidad muy natural y muy sana que yo tengo y que yo creo casi todos los físicos te pones a leer físicos todos entendían que la vida es muy muy bonita y muy compleja y muy intensa y muy variada y muy diversa como para simplemente decir no ya está ya está sí claro esto es simplemente una existencia enérgica de la cual entramos y salimos puede ser pero yo creo que lo importante es hacerse preguntas dudar y respetar la opinión del otro y que cada uno se cree su propia experiencia vital en base a lo que ve a su alrededor es que sí justo volviendo a la la cero ominosa pregunta de qué pasará cuando finalmente tengamos contacto contacto de por sí es un concepto es otra porque si te fijas o sea hemos tratado de definir que es extraterrestre hemos tratado de definir cuando sea que finalmente tengamos contacto y también no nos ha ido bien con eso porque el espacio es el espacio amplio o vasto y la otra es la palabra contacto porque también que es contacto sobre todo volviendo a lo que estabas diciendo compagino contigo en que hay cosas que a veces digo qué impresión que esto se pueda dar comunicarnos o sea hablemos un poco del cómo es que nos damos contacto tú y yo en mi cerebro hay una serie de intercambios electromagnéticos que generan que se muevan unos músculos que son en esencia compresores de aire que se mueven alrededor de lo que es una forma única que es mi boca que hace ruidos que medianamente empujan partículas de aire que hace que viaje eso hacia ti con un sentido direccional tú tienes un sistema de captura de esos cambios de presión acústica bueno en el aire en las partículas del aire y luego eso tu cerebro lo interpreta y genera sonidos en tu cabeza que también por medio de otro intercambio electromagnético dice esto significa hola y estos somos dos seres humanos que estamos compaginando nuestra existencia es como es impresionante que nos vamos comunicar cuando es en la tele y estas cosas súmale que hay que hacer el milagro de que se genere una imagen y que el otro lado quien sea pueda recibir esa imagen y la pueda entender porque los ojos como receptores de luz también son otra cosa que dices como es posible que tengamos estas cosas que son literal piezas poco mecánicas dentro de un fluido que están recibiendo señales electromagnéticas y el cerebro dice ah sí claro porque los ojos ven todo al revés borroso con un punto ciego en fin entonces el tener contacto de por sí también es otro de estos como diría yo milagros de la física como que si hay un poco del es impresionante que podamos tener contacto como seres humanos para matar los seres humanos nacen y no saben nada no sabemos nada entonces me gusta mucho tu propuesta de que el único modo de comunicarse es vía constantes universales porque yo creo que así se lo enseñan a los chiquis también así suena la A sí definitivamente y además que de paso los niños son una forma de alien nadie me puede comprobar lo contrario a mí me da miedo con miedo si tú no sabes si algún día de repente uno retiraría ah mira exacto pero bueno el caso que decías sí que bueno dentro de la física de hecho se hace el intentar desarraigar desarraigar la física de prejuicios humanos por ejemplo para las medidas de unidades y demás se intenta sacar todo lo puramente humano o sea constantemente estamos haciendo ese trabajo de deshumanizar lo que nos rodea para intentar llegar a la esencia de las cosas evitando todos los sesgos humanos pues es un trabajo muy difícil sí claro sí me atrevo a decir que por consecuencia la verdadera definición de cómo hacer cuando tengamos contacto solamente nos va a tocar vivirla para verla porque no sabremos hasta entonces y eso va a dejar de mucho va a tener una cantidad de cambios sociales posibles yo una cantidad de debate de discusión porque así somos pero ya para cerrar un poco el tema me gustaría más preguntarte un qué no va a suceder cuando tengamos contacto ¿sabes? como que ¿qué ves tú que vas a decir eso va a pasar? ¿sabes? o sea pase lo que no va a suceder ¿no? ¿has sentido la pregunta? sí sí y bueno en principio y para acabar la conversación quiero dejar en el aire que dices cuando ocurra yo sigo pensando que puede que no ocurra nunca pero bueno lo dejo por ahí pero si ocurre ¿qué no va a pasar? pues no sé porque depende mucho de cuándo nos pille si ocurriera ahora lo que no pasa es lo que te dio es el consenso y me da mucha pena porque no estamos preparados y es evidente hay cierto prejuicio también a hablar de estas cosas yo creo en un tono científico porque se sigue asociando esto con 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 los gorritos de de papel de papel de aluminio exacto para que no te controle el gobierno y esas cosas sigue habiendo hay mucha pseudociencia claro hay habido tanto ruido en el aspecto negativo que cuando se intenta hablar en el aspecto positivo siempre hay mucha reticencia quizás no estamos mentalmente preparados tampoco ya no solo tenemos protocolos no tenemos mecanismos creo que ni siquiera estamos en predisposición mental para abordar esta discusión es verdad y me atrevo a añadirle a esto que la gran eso se podría comprobar no más viendo como no estamos en disposición de conocer culturas nuevas humanas hombre y una cosa que a mí me gusta promulgar siempre es la lectura de la historia porque una cosa que no me gustaría que ocurriera es que se repitiera el pasado claro creo que tenemos un pasado demasiado triste y sanguinario y no creo que no sé qué ejemplo hay de choque de civilizaciones que haya salido bien como para pensar que esta va a salir bien entonces ojalá que también dentro de esa reflexión y apertura de mente se reflexione sobre la verdadera naturaleza del ser humano sobre qué qué nos gustaría que fuera el ser humano y aprender de todos sus errores para que la próxima vez no sea parecido sí claro ese cuento de la ciencia ficción de que alguien por fin está en su nave espacial saliendo de la tierra y logra encontrar a los aliens y lo primero que hace es clavarle un cuchillo para que no se desestabilice el sistema actual bueno pues somos así podría suceder somos territoriales somos seres que luchamos por nuestra supervivencia y aunque se ha desarrollado mucho por suerte el poder de la razón para contrabalancear esto pues queda mucho camino y es muy posible que ante la mínima lo primero que se haga es lanzar un misil pues es imposible y digan adiós o los encerramos y están ahí en el área 51 todo ese tiempo han estado comunicándose hay millones de teorías de eso pero no son para hoy Javier Santaolalla físico ingeniero doctor en física partículas divulgador científico español lo voy a volver a decir ha trabajado con la partícula de Dios perdónese ella trabajó conmigo exacto los alienígenas trabajaron a través de Javier gracias por estar acá justo no más como lo decía esto es una mesa para discutir cosas acerca de la experiencia humana estoy totalmente de acuerdo con eso que a veces toca mirar hacia afuera pensando que es una ventana y viéndolo más un poquito como espejo todo esto sirve para reflexionar porque yo creo que falta mucha reflexión mucha comunicación y mucho trabajo como decíamos de preparación ante algo así puede ocurrir en cualquier momento no estamos preparados con COVID vimos que ocurre cuando alguien no está preparado para algo y bueno hay que abrir mentes hay que abrir diálogo y empezar a yo creo que a tomarse esto en serio yo salgo de este episodio pensando que el espacio es tan amplio y vasto que nunca hablaremos con nadie y el microespacio todo lo pequeño también es tan amplio y vasto que nunca veremos nada sí pero no solo porque sea grande es porque puede que hay un resquicio muy importante de probabilidad y cada vez se hace más grande de que la vida sea un fenómeno mucho más especial de lo que nos habíamos imaginado hasta ahora claro y que pues a lo mejor solo ocurrió en la tierra a lo mejor es que no sabemos qué es la vida no sabemos tantas cosas hay tantos interrogantes que no se puede descartar nada y la posibilidad de que solo haya surgido la vida en la tierra en todo el universo pues no se puede descartar y cada vez tiene más sentido porque ante esa mentalidad de que la vida sería absolutamente común en el cosmos pues se sigue sin encontrar entonces bueno pues una u otra no sabemos pero hay que mantener las posibilidades abiertas y si por un chance alguien sabe de lo contrario de eso déjenoslo saber en privado para no hacer un desorden público y social porque no estamos listos mañana vas a tener el mail lleno de mensajes pues te mando fotos de mi avistamiento la semana pasada yo fui yo hablé con aliens tengo hay una famosa mujer mexicana que dice hablar idioma alien y entonces yo dejé la duda de eso o sea eso no es idioma alien y me dicen Ofelia tú cómo sabes como el que se encarga de cazar elefantes en el Sáhara para que no haya exacto si no hay elefantes en el Sáhara claro yo no he visto sigue exacto es un buen cazador de acuerdo muy bien muchas gracias esto fue lo desconocido esta temporada es una idea original de Playground exclusiva para Podimo la principal plataforma de podcast y audio libros en español Javier gracias por venir aquí a Felia consiguen todo lo que quieran saber de esto en go.podimo.com lo desconocido no escuchamos en Podimo y gracias por nerdear tantito más allá donde sea socialmente aceptable te seguimos en redes cómo te encontramos pues por suerte soy muy pesado yo estoy en por todas partes pero bueno en Santa Olaya Javier Santa Olaya Javier Santa Olaya date un voltio date un blog bueno pues en YouTube en TikTok en todos lados para que aprendan además de física de partículas una física muy particular perdón hay que hacerlo exacto muchas gracias yo soy Ophelia Pastrana y nos vemos en el próximo episodio nos escucharemos un poco lo desconocido es una producción de Playground Originals para Podimo la principal plataforma de podcast y audiolibros en español conducción Ophelia Pastrana idea y dirección Matías Sinay producción Daniel Piedra producción ejecutiva Tomás Di Pietro ¡Gracias!